Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a conocer el número 4. Como dice la tarjeta, 4. El número 4 lo vamos a encontrar escrito de esta forma, usando las líneas rectas. Vamos a ver cuántos dedos tiene arriba esta mano. Contemos 1, 2, 3, 4. Muy bien, hay 4 dedos. ¿Y cuántos osos habrá en esta tarjeta? Contemos 1, 2, 3, 4. Muy bien, también hay 4. Y ustedes saben que a mis osos les gusta comer fruta. A estos osos les vamos a dar 4 manzanas. ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4. Revisemos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, hay 4 manzanas para esos osos. Si quieres ver el video, ponle play.